No deseaba homenajes Monumentos o poemas de guerra y valor Su deseo era sencillo Solo Recordadnos Fue Lo que me dijo Los compañeros no han muerto inútilmente Sentado que esquivo estas letras Que jamás pensé que salieran de mí Nunca llegué en ello Hasta que te marchaste hasta aquí Algunas diferencias Nos separamos por momentos Pero nos juramos realzar De por vida juntos hasta el final Porque te fuiste hermano Porque te fuiste hermano Para echarme a manos Pronto estaremos juntos Te llevaré del recuerdo Porque te fuiste hermano Para echarme a manos Pronto estaremos juntos Te llevaré del recuerdo Te llevaré del recuerdo Porque te fuiste hermano Porque te fuiste hermano Para echarme a manos Pronto estaremos juntos Te llevaré del recuerdo Y te llevaré del recuerdo Y te llevaré del recuerdo Porque te fuiste hermano Porque te fuiste hermano Para echarme a manos Pronto estaremos juntos Y te llevaré del recuerdo Te llevaré del recuerdo Te llevaré del recuerdo Te llevaré del recuerdo Gracias por ver el video.